sobre la situación de derechos humanos de personas LGBT privadas de libertad en América Latina. Audiencia solicitada por la APT. En la mesa, ustedes tienen su servidor, James Cavallaro, vicepresidente, primer vicepresidente, segundo vicepresidente, el comisionado Jesús Orozco. También está la comisionada expresidente, como es expresidente Orozco, la expresidenta y comisionada Tracy Robinson. Entiendo que están presentes Jean-Sébastien Blanc, Isabel Aya Frigo, Ari Vera Morales, María Elisa Santos y Víctor Madrigal Borros. Virtualmente está presente, si no me engaño. Han solicitado 30 minutos para la presentación inicial. Si no pueden dejar más tiempo para preguntas y discusión, mejor, pero tendrán hasta 30 minutos para hacer la exposición y presentación inicial con la palabra los y las representantes. Muchas gracias. Buenos días, señoras y señores comisionados y público presente. En nombre de la Asociación para la Prevención de la Tortura y de las demás organizaciones peticionarias, quiero agradecer la oportunidad de poder hablar de la situación de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans, LGBT en lugares de detención de América Latina. Queremos también saludar la acción de la comisión para llamar la atención de los estados acerca de esta problemática. Después de mi intervención, que consistirá en un breve panorama de cuáles son las problemáticas principales para este colectivo en los lugares de detención de la región, tendremos una intervención mediante un video de Víctor Madrigal, del Comité de la ONU para la Prevención de la Tortura, seguida por dos testimonios de países de la región, uno por una representante de la Procuración Penitenciaria de la Nación de Argentina y otro por la Presidente de la ONG mexicana Almas Cautivas. Y terminaremos con un petitorio. La población LGBT, como grupo históricamente discriminado, se encuentra en situación de vulnerabilidad exacerbada en detención, dado que las causas profundas de la homofobia y de la transfobia se agudizan en contextos de privación de libertad. Además, es un colectivo particularmente afectado por los problemas estructurales, tales como el hacinamiento, la corrupción o el autogobierno de las cárceles, que corrompen muchos sistemas penitenciarios de la región y vuelven más vulnerables los colectivos ya sobreexpuestos a los abusos. Queremos clarificar que, aunque en esta audiencia nos enfoquemos en la detención en el marco del sistema de la justicia penal, los abusos en contra de esa población ocurren también en otros lugares de privación de libertad, tales como los centros de retención para migrantes o los hospitales psiquiátricos. Es importante destacar que las personas LGBT están proporcionalmente sobre representadas en detención, dado la precariedad de su condición social y las discriminaciones que padecen, que las pueden llevar a cometer delitos para sobrevivir e incluso a ejercer el trabajo sexual como única opción. Es debido también a que en algunos países se utilizan detenciones arbitrarias como excusa para extorsionar a los y las trabajadores sexuales, en particular trans, pidiendo dinero a favores sexuales o favores sexuales a cambio de su libertad. Ahora, las principales problemáticas en detención que fueron documentadas por varias ONG de la región, pero también por mecanismos nacionales de prevención de la tortura, creados en virtud del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, son las siguientes. Obviamente no se trata de una lista exhaustiva, son ilustraciones. En primer lugar, la violencia, la violencia que puede ser violencia verbal, tal como el uso de un lenguaje despectivo, pero también la naturalización de dicho lenguaje, la violencia psicológica, la violencia física y en particular la violencia sexual, sea por parte de agentes del Estado o por parte de otros detenidos. Y a menudo esos casos no se denuncian. De hecho, en un diagnóstico realizado este año en Guatemala por la Red Nacional de Diversidad Sexual y VIH, el 100% de los presos LGBT entrevistados afirmaron que no denunciaron o no denunciarían abusos o discriminación por miedo a represalias, a pesar de la cotidianidad de esa violencia. En segundo lugar, las visitas íntimas para personas presas con parejas fuera de la cárcel se niegan de manera discriminatoria para personas en parejas homosexuales. Cabe señalar acá el caso de la expresa colombiana Marta Álvarez en trámite ante la CIDH, pero también saludar el fallo de la Corte Constitucional de Costa Rica del 2011, que consideró anticonstitucional que las visitas sean reservadas para parejas heterosexuales. Las mujeres lesbianas tienden a ser víctimas de castigos por manifestaciones de afecto. Según la ONG Colombia Diversa, que documentó la situación de las personas LGBT en las cárceles en un recién informe, esos castigos incluso pueden traducirse en aislamientos prolongados. Manifestaciones de afecto también han sido castigadas por traslados arbitrarios a otros centros penales. Ahora, con respecto a la ubicación del colectivo LGBT en los centros de detención, en particular de mujeres trans, se observa en varios países el uso de la segregación como una finalidad de protección. Sin embargo, se ha documentado, incluso por esta comisión, que en dichos casos las condiciones de detención suelen ser peores, como en la cárcel de Tacumbú en Paraguay. La segregación o no segregación de la población LGBT en los centros penales es una cuestión bien compleja, en realidad, dado que el riesgo de estigmatización adicional se debe sopesar teniendo en cuenta la necesidad de protección. En la actualidad pensamos que no existe una solución que se pueda aplicar a todos los contextos, pero sí se recomienda, sobre todo para mujeres trans, que las decisiones con respecto a su ubicación tomen en cuenta su voluntad. Se puede deducir de esta situación que, por un lado, el uso de la segregación para este colectivo refleja la incapacidad de los estados en cumplir con su deber de protección, y por otro lado, que hace falta tener una discusión de fondo en la región sobre la atención debida a este colectivo en detención, en aras de reducir el alto grado de arbitrariedad y de discrecionalidad que prevalece en la mayoría de las cárceles de la región. Para concluir, queremos enfatizar que el monitoreo de los lugares de detención por órganos independientes, incluyendo las distintas relatorías de la Comisión, es de particular importancia para visibilizar la situación que enfrenta esta población. Los mecanismos nacionales de prevención de la tortura, con su presencia permanente en el país, deben jugar un papel central, y es esencial que se les garantice su independencia y acceso irrestricto a los lugares de detención. Para terminar, queremos expresar nuestra profunda preocupación por los insultos racistas y transfóbicos, así como las amenazas de muerte por parte de un custodio en contra del mecanismo de prevención de la tortura del estado de Pernambuco en Brasil, y en particular en contra de la mujer trans que integra el mecanismo. Esos hechos que ocurrieron el mes de agosto pasado, durante una visita a una cárcel, no solamente ilustran la cultura persistente de rechazo hacia la población LGBT, pero también ponen en peligro el ejercicio del mandato de los órganos que monitorean el respecto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Muchas gracias por su atención, y ahora le doy la palabra a Víctor Madrigal mediante el video. Buen día. Me da mucho gusto saludar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en ocasión de esta audiencia que ha otorgado para escuchar sobre la problemática que enfrentan las lesbianas, los gays y las personas trans, bisexuales e intersex que están privadas de libertad. Les hablo, a solicitud de las organizaciones de la sociedad civil que están ante ustedes, en mi capacidad de relator de problemática LGTBI para el Subcomité de Naciones Unidas, para la prevención de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Mi propósito va a ser, en un breve relato, exponerles el trabajo que el Subcomité está realizando sobre esta materia. Como inicio, puedo informarles que el Subcomité está hondamente preocupado por la situación que enfrentan las personas LGTBI en privación de libertad. Es una problemática que inicia mucho antes de la detención, en el sentido de que estas personas tienen justificadas razones para pensar que son el blanco de acciones generalmente resultantes de la homofobia y la transfobia, y que se extiende a lo largo de la cadena de la detención manifestándose en malos tratos al momento del arresto, y la toma de acciones generalmente a las necesidades específicas de estos colectivos, en particular en el caso altamente especializado de las necesidades de las mujeres y hombres trans. Es nuestra experiencia, a través de nuestras observaciones, que los lugares de detención no están generalmente equipados, como resultado de políticas y falta de protocolos y líneas guía, no están realmente equipados para hacer frente a las necesidades que surgen de la condición misma de las personas LGTBI. Por otro lado, los lugares tampoco están equipados para recabar la data esencial que permitiría no solo visibilizar la particular representatividad dentro de la población de personas privadas de libertad, sino más importante aún también para fundamentar la adopción de políticas públicas en esta materia. Usualmente, es nuestra experiencia que los sistemas de detención no tienen ni el conocimiento ni la instrucción política para dar atención especializada a las necesidades de estos grupos. El SPT, en este sentido, ha emitido ya un pronunciamiento sobre su preocupación en esta materia en su informe anual del año 2014, y ha continuado trabajando en esta materia durante el año 2015, recabando su experiencia en esta materia e incluyendo sistemáticamente en su trabajo de promoción de la labor de Mecanismos Nacionales de Prevención, la cual esperamos que será un caldo de cultivo para una creación de capacidades en esta materia que, como digo, nos parece que es realmente necesario. En noviembre de este año 2015, el subcomité, en forma conjunta con el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, vamos a tener una sesión en la cual vamos a compartir experiencias y vamos a discutir nuestras particulares percepciones sobre esta materia. Yo, evidentemente, quedo a la orden de la comisión, siempre lo he estado, con el propósito de avanzar mayor información sobre esta materia, y ciertamente en el caso en que fuese pertinente y adecuado realizar trabajo colaborativo, es algo que evidentemente vamos a estar en disposición de hacer. Yo les deseo que tengan una audiencia muy fructífera y que tengan un buen día. Hasta luego. Buen día. Me da mucho gusto saludar a la comisión interamericana. Buenos días, señora y señores comisionados. La Procuración Penitenciaria de la Nación de Argentina, creada hace más de 20 años, es un organismo estatal autónomo con funciones de promoción y protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en el ámbito carcelario federal. Sus facultades se ampliaron y se afianzaron en carácter de miembro del Comité Nacional, que será parte del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, en virtud del OCAD, que esperemos sea constituido cuanto antes en nuestro país. El organismo cuenta con un equipo específico de género y diversidad sexual, a fin de poder abordar, detectar y visibilizar la situación del colectivo LGBT en prisión. Este posicionamiento político resulta fundamental y constituye un valor agregado a la labor de los órganos de monitoreo. Si bien el Estado acompañó el cambio cultural, sancionando leyes de vanguardia en Argentina, como la Ley de Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de Género, aún persisten prácticas discriminatorias en el ámbito de la justicia y de las fuerzas de seguridad, que reproducen los prejuicios prevalecientes en la sociedad. Los avances en la legislación nacional no fueron acompañados por guías de procedimiento o protocolos de actuación que procuren la implementación del nuevo marco normativo en las prisiones. En efecto, la población LGBT se encuentra aún más expuesta que el resto de los colectivos a diversos tipos de abuso, malos tratos, tortura y discriminación. En la actualidad, frente al fenómeno de la sobrepoblación que afecta al Servicio Penitenciario Federal de Argentina, el aislamiento y la sectorización continúan siendo la respuesta estatal por excelencia. De este modo, se sostiene el confinamiento solitario o en grupo, permitiendo el contacto únicamente con las personas que forman parte del colectivo, con fines de supuesta protección como régimen de detención. El acceso a la salud también está acompañado de una serie de vulneraciones y irregularidades. El Servicio Penitenciario Federal no cuenta con un tratamiento médico integral que incluya la perspectiva de género en su abordaje. El personal profesional, que forma parte de la fuerza de seguridad, no se encuentra capacitado ni sensibilizado en materia de diversidad sexual. Ellos se constatan en los relatos de las personas que dan cuenta de reiterados maltratos verbales, así como también en la nula previsión de tratamientos hormonales, entre otros. Por otra parte, las requisas vejatorias están dentro de los factores de riesgo que afectan a la población en general y al colectivo LGBT en particular. Constituyen prácticas de violencia de género legalizadas, agravadas por ser perpetradas por funcionarios del Estado contra personas que se encuentran bajo su custodia. Así lo afirmó recientemente la Justicia Nacional en el marco de un habeas corpus presentado por la Defensoría General de la Nación de Argentina. En el caso de las mujeres trans, su identidad de género las hace aún más vulnerables a las agresiones verbales, pero también a una mayor intensidad del maltrato físico que se incrementa en el marco de estos procedimientos. En efecto, en función de relevamientos realizados por la Procuración, sabemos que las requisas personales son llevadas a cabo por personal masculino y en la mayoría de los casos se incluye denudos parciales, totales y maltrato verbal. En esta misma línea observamos prácticas penitenciarias tendientes a degradar y ultrajar la dignidad de estas personas. La falta de reconocimiento real y respetuoso de la identidad autopercibida forman parte de este entramado de violencia. Durante el año 2014, la Procuración denunció ocho casos de golpes, torturas y malos tratos hacia este colectivo. Creemos que el subregistro se debe, entre otras cosas, a la imposibilidad de solicitar un traslado por temor a represalias, dado que cuentan únicamente con un módulo de alojamiento, y a la dificultad de acreditar la condición de víctima frente al sistema judicial. Por último, corresponde mencionar algunas resoluciones judiciales positivas, producto del trabajo mancomunado de las organizaciones no gubernamentales y la Procuración, a fin de evidenciar la importancia del abordaje específico en los órganos de monitoreo. A partir de varias presentaciones judiciales, se autorizaron las visitas íntimas entre dos mujeres, logrando así la multiplicación de pedidos en consonancia con la sanción de la ley de matrimonio igualitario. Por otra parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó una resolución discriminatoria e injusta, mediante la cual se rechazaba el pedido de arresto domiciliario de una mujer, madre de un niño de siete meses, por estar en pareja con otra mujer. Y por último, le fue otorgado el arresto domiciliario a una mujer trans, en virtud de haber sido víctima de malos tratos y tortura durante su detención. La resolución reconoció la especial vulnerabilidad del colectivo LGBT en el ámbito carcelario, asimismo exhortó al Servicio Penitenciario Federal a elaborar programas, acciones y medidas tendientes a asegurar que la detención evite una mayor marginación de las personas en base a su orientación sexual o identidad de género, y que aún continúan sin ser instrumentadas. Estas medidas son pequeñas grietas excepcionales a la cruel realidad que atañe a la población LGBT. Las mencionamos como un posible camino a seguir y que esperemos sea acompañado por la comisión. Muchas gracias. Buenos días a los comisionados y a todos los asistentes en esta audiencia. Almas Cautivas es una organización mexicana no gubernamental cuyo objetivo es apoyar a la población trans y también acompañamos al resto de las identidades de la diversidad sexual que se encuentran privados de la libertad en los reclusorios del Distrito Federal. Nuestro campo de trabajo se centra a la Ciudad de México, no al resto del país de México. En México, la realidad penitenciaria de una mujer trans es un reflejo maximizado del día a día que vivimos las mujeres, toda vez que aún en un centro penitenciario se potencializa la violencia, la discriminación, el odio y la estigmatización hacia nosotras. El criterio que prevalece por parte de los juzgadores para la asignación de un centro penitenciario donde enfrentará su reclusión una persona trans es genitalista. Es decir, no importa los caracteres secundarios, no importa la identidad de género, importa qué tienes entre las piernas. Si tienes un pene, serás enviado a un reclusorio varonil y si tienes una vagina, serás aplicada en un reclusorio femenil. En ambos reclusorios, son aisladas del resto de la población en espacios que se denominan anexos o módulos o muchas veces dentro de los mismos dormitorios áreas especiales para la comunidad LGBT y especiales para las mujeres trans. Argumentando que es por su protección en los cuales sufren maltrato físico, verbal, psicológico, hasta incluso sexual por el resto de la población y por las mismas autoridades. Las amenazas e insultos por parte de los operadores del centro de reclusión es constante. Un ejemplo de ello es la frecuencia con la que se sanciona a las mujeres trans recluidas en centros varoniles por utilizar algún atuendo femenino, aunque sea de los colores permitidos de los centros penitenciarios. Además, se les prohíbe utilizar ropa interior como el uso del sostén. Por eso mi comentario era, al principio, no importaba los caracteres secundarios sexuales. Las personas que tienen implantes en los senos, no se les permite utilizar esta ropa interior, aún sin importar si es incómodo o llega a ser un malestar físico para una persona que tiene que utilizar esta prenda. Si se encontraban estas personas trans en una terapia de sustitución hormonal, ¿quién de ellas lo han decidido tomarlo estando afuera? Pues simplemente se corta, no se le da continuidad. Es completamente cortado este tratamiento. La razón, porque simple y llanamente se les ve vistas como hombres vestidos de mujer y se les aplica todo el prejuicio y el estereotipo de género masculino. Aunado a lo que he comentado, el abandono inminente de los familiares, amigos, parejas y hasta por sí mismas, las obliga a caer a una extrema precariedad económica. Y la mayoría se ve obligada a ejercer el trabajo sexual para poder subsistir y acaso poder adquirir insumos básicos como alimentos o productos de higiene personal. Muchas veces el trabajo sexual es intercambiado por una pasta de dientes, por un jabón, por un champú. La recomendación 13 de 2015, emitida recientemente en estos días por la Comisión de Derechos Humanos del DF, señala y condena las expresiones de violencia en razón del uso indebido de la fuerza, tratos crueles, inhumanos, degradantes por parte del personal del reclusorio preventivo varonil Norte, ubicado en la Ciudad de México. Sin embargo, se limita a mencionar nada más tratos crueles y evita señalar que las mujeres trans fueron torturadas y no da cuenta específica que las personas afectadas eran exclusivamente personas transgénero y no miembros de la comunidad LGBT. Esto diluye la visibilidad de la problemática de las personas trans. No obstante, es al menos un avance que visibiliza la situación de la violencia de las mujeres trans en reclusión, pero refleja la falta de información respecto a la condición particular de las personas trans, incluso en este organismo autónomo de derechos humanos. ¿Qué podemos esperar de las autoridades? Uno de los factores negativos más significativos encontrados fueron la falta de capacitación y sensibilización por parte de las autoridades de los centros penitenciarios que atienden de manera directa a la población de las mujeres trans privadas de su libertad, así como la ausencia médica de la atención médica orientada a su identidad de género, llegando a la conclusión de que las mujeres trans en reclusión se encuentran en un estado de abandono institucional para quienes no es visible la falta de protección y seguridad y la necesidad de atender sus necesidades básicas. Si bien es cierto que la actual administración del sistema penitenciario en la Ciudad de México comienza a tomar acciones a favor, y en este caso Almas Cautivas, realizó una capacitación al personal penitenciario de los ocho centros del Instituto Federal sobre el trato a las mujeres trans en reclusión, pero falta mucho por avanzar. Todo esto anterior que acabo de mencionar me llega a la reflexión que el sistema penitenciario, el sistema de justicia, exige a las personas trans tener o participar en las actividades que el objetivo es reinsertarlas socialmente. ¿Cómo podemos insertar o reinsertar socialmente a una mujer trans que siempre se nos ha dicho que no pertenecemos a esta sociedad? ¿Cómo podemos hablar de cosas de inserción social si nunca se nos ha hecho sentir que pertenecemos a esta sociedad? Por último, termino con una frase de Nelson Mandela que Almas Cautivas nos gusta mucho y a su servidora, que dice que nadie conoce realmente la nación hasta que ha estado dentro de sus cárceles y no se debe juzgar a una nación por cómo trata a los ciudadanos más encumbrados, sino como trata a los más humildes. Muchas gracias. Señora comisionada, señores comisionados, para complementar lo que les hemos presentado, les entregaremos al final de esta audiencia una documentación por escrito, incluyendo copias de un informe recientemente publicado de un simposio internacional que se llevó a cabo en junio pasado sobre la situación de las personas LGBT privadas de libertad, en el cual participaron varios expertos y expertas de América Latina. Pero por ahora, quisiéramos formular algunas recomendaciones y en primer lugar solicitar respetuosamente a la CIDH a que inste a los estados a Erradicar toda forma de sanción con base en la discriminación por orientación sexual e identidad de género, en particular el uso del aislamiento. Prohibir la práctica de las requisas vejatorias y discriminatorias con base en la orientación sexual e identidad de género. Garantizar el derecho a las visitas íntimas sin discriminación con base a la identidad de género o la orientación sexual. Establecer sistemas de recolección de datos que permitan desarrollar políticas públicas adecuadas para responder a la falta evidente de datos de la población LGBT en detención, lo cual dificulta todo tipo de iniciativa a su favor. Esta recolección, y es importante resaltarlo, deberá realizarse con una metodología apropiada y siempre respetuosa y orientada a una mejor protección de los derechos de esta población. Investigar casos de tortura y otros malos tratos en concurso con actos de discriminación y violencia por orientación sexual e identidad de género con el objetivo de erradicar la impunidad que prevalece en la gran mayoría de los casos que se llegan a denunciar. Garantizar el acceso a mecanismos de denuncias sin temor a represalias de las víctimas de discriminaciones y abusos por orientación sexual e identidad de género en el contexto de la detención. Garantizar un acceso efectivo a la justicia de la población LGBT. Fomentar una cultura de respeto hacia la población LGBT que incluya programas de sensibilización y capacitaciones a policías y personal penitenciario sobre los derechos y las necesidades de esta población. Con respecto más específicamente a las personas trans, reformar las leyes y reglamentos de los sistemas penitenciarios para que se considere la vulnerabilidad específica de estas personas y se respete su identidad de género. Garantizar la detención integral de la salud tomando en cuenta sus necesidades específicas tales como terapias de sustitución hormonal y reasignación sexual. Eliminar reglamentos discriminatorios que atenten contra la dignidad humana y la expresión de la identidad de género que sólo permitan el uso de vestimenta y accesorios estereotipados. Que las personas trans finalmente participen en las decisiones relativas a la asignación de su alojamiento en centros de detención. Dada la importancia de un monitoreo efectivo de esta situación, instar también a los Estados a ratificar el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas y en el caso de los Estados que ya ratificaron, garantizar que los mecanismos nacionales de prevención sean independientes y tengan las facultades y recursos necesarios para cumplir su mandato. Para concluir, invitamos a la Comisión Interamericana a fomentar y contribuir al desarrollo de directrices con el objetivo de garantizar una mejor protección del colectivo LGBT en detención y una atención adecuada a sus necesidades, tomando en cuenta los estándares existentes pertinentes, tales como los principios de Yogyakarta y los principios de la Comisión Interamericana sobre la protección de las personas privadas de libertad. Promover un trabajo conjunto entre la Relatoría sobre Personas Privadas de Libertad y la Relatoría sobre Derechos de las Personas LGBT, así como la transversalización de la temática en la labor de la CIDH. Elaborar informes temáticos sobre la situación de las personas LGBT privadas de libertad y, finalmente, mantener y reforzar la cooperación entre la CIDH y órganos nacionales e internacionales que monitorean la situación de las personas privadas de libertad, incluyendo siempre una perspectiva de género y diversidad sexual. Muchísimas gracias por su atención y por la oportunidad única que nos han dado de abordar por primera vez ante la Comisión esta problemática. Muchas gracias a todos, a todos los presentes, los representantes por las informaciones. Por la RPPL voy a hacer algunas intervenciones, pero primero quería pasar la palabra a mi colega, Tracy Robinson, who is the Rapporteur for the Rights of LGBT Persons in the Commission. Thank you very much, President. I've taken careful note of the prayer for relief. I endorse, I think, virtually everything you have to say, and I want to thank you for bringing this particular issue to the attention of the Commission. I want to say at the outset that one of the most troubling issues for me on the Commission is the level of criminalization of LGBT persons, but particularly trans women. And the context of detention and the risks to LGBT persons in detention is already prefigured by the over-criminalization of trans persons. And so I want to again call on Member States to review criminal laws, particularly their use of minor offenses, which put particularly trans persons at risk for detention for small offenses in which they are detained for short periods of time, but face extraordinary risks to their safety and well-being during those periods of detention. I want to also thank the rapporteur for Persons Deprived of Liberty, who, since his assumption of that position in his visits to prisons, has been investigating and looking at the situation of LGBT persons to indicate that we are already responding to the need for work and dialogue between the two rapporteurships on this issue, and his reports following his visits reflect that work which he has done. We issued a press release in which we expressed, as you have, great concern about the use of solitary confinement and segregation for LGBT persons as a means of protection. Like you, we recognize it's a complex issue, but you can't protect by punishing, and solitary confinement is punishment. We do know that it requires careful attention and review of public policies to find an answer, but we must be attentive to the need for equal protection within prisons and equal conditions for all who are detained, and protection should not be a way of singling out for worse treatment LGBT persons. There is a need for individualized responses, particularly in relation to trans persons. We said this in our press release and endorsed the observations of the petitioners that particularly in relation to trans persons, it is important to consult and have dialogue with persons detained about how they understand the best means of addressing the need for protection if it's so considered in the context of detention. I also want to endorse the idea that there must be an integral response at the level of public policy and protection to LGBT persons in detention, that it must include questions relating to the health needs of LGBT persons, including hormonal treatments, access in a non-discriminatory fashion to conjugal visits, and also I noted Victor Madrigal's point that one must think about a response throughout all the periods of detention, including the question of rehabilitation. And often it's a society that has to be rehabilitated to answer the question of how do we ensure that LGBT persons have a place when they return, that it's not simply about how do we ensure that they are best prepared, but how do we ensure the society understands that we all have a right to participate, and then some questions quickly. What more can you tell us about lesbians in the context of detention? You mentioned often transfers. What could you tell us if you have an information on short-term detention in lock-ups in particular, whether the conditions are substantially different or there are specific problems relating to very short-term detention outside of prisons? Rural facilities. Do you have any guidance on best practices for data collection by states? And I endorse the sentiment that states have a duty to collect disaggregated data for each of the specific populations so that we can figure out what's the best formulation of public policy. And I want to note the importance of civil society participation and monitoring and also to endorse the suggestion that civil society have access to facilities and be integral partners in thinking through the solutions. And then, of course, to endorse the observations that the states have a duty to ensure their mechanisms for complaints which are sufficiently independent that guarantee no retaliation, that they have a duty to investigate and to punish and to develop appropriate public policies. Thank you very much, Commissioner Robinson, for a series of thoughtful comments and critiques, observations that I think will be useful in a continued dialogue. And in that sense, let me accept the invitation, already accepted, I believe, to work together both with other international bodies and with domestic bodies and with the representatives here to try to address this, I would say, complicated but very, very important problem. And it's one that I think the RPPL has jointly with the rapporteurship on the rights of LGBT persons undertaken and will continue to undertake with the severity and with the seriousness that it deserves. There are some comments in Catechiano and questions. And there my experience in the penals and I don't limit to this topic, but the people in situations most vulnerable in different groups have been that the logic of the majority of the penals is that everyone has to defend if I can't defend if I'm the director of a penal or any detention or any detention and someone comes to say that I have a problem, the problem can be that the other is that the other is that it is that it is violent, that it is... No, no, no. You have come with a problem, no, no. Ahora la lógica suele ser a ti que te ha quejado a ti te vamos a poner en un lugar aislado porque el problema eres tú. Esa es la lógica. También hay dinámicas muy infelices de las las culturas de los privados de libertad a través del autogobierno descontrolado, la ley del más fuerte que produce situaciones muy extremas y que producen situaciones que afectan específicamente a las personas LGBT. Entonces, ahí yo creo que en nuestro trabajo hemos identificado lo que no se puede hacer y lo dijo muy bien la comisionada Robinson, no se puede protect by punishing, proteger atrás del castigo, ¿no? O sea, ah, entonces tiene problemas porque no no le no porque el penal no provee ninguna protección porque permite que los más violentos puedan usar la violencia la exportación sexual, o sea, entonces, tú, por eso, tú tienes problemas ahora te vamos a castigar, ¿no? Eso no se puede. Pero ahí dentro del contexto que conocido de los espacios no controlados de la ley del más fuerte, ahí quería preguntarles y ese es un es un tema para seguir diría pensando porque no es un tema fácil. ¿Qué hacer en el corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo para responder? Porque hay situaciones y una específica en Paraguay que en que hay las personas que estaban querían un espacio, cualquier espacio, ¿no? Las personas LGBT aunque fuese menor, aunque no fuese, tuviese las mismas condiciones para protegerse de los ataques de los otros en el penal masculino, ¿no? entonces ahí sería útil tener un diálogo y entendemos también que cada caso es un caso y que tiene que haber participación, ¿no? Pero ¿cómo trabajar los temas de segregación pero en condiciones iguales, ¿no? Como posible solución a corto plazo, dónde, cuándo, cómo hacer las transformaciones para no tener esa necesidad y cómo superar lo que han clasificado ustedes como la clasificación genitalita, ¿no? Cómo cambiar esa lógica para que cada persona se encuentre en el espacio, ¿no? Más digno con las otras personas que deberían estar en ese centro. Y incito en eso, nos gustaría escuchar los comentarios observaciones también a las preguntas y temas levantados por mi colega y que levantaran mis colegas, pero queremos seguir recibiendo informaciones porque son temas difíciles y no es fácil decir no hagan eso, nada de protect by punishing, proteger por creativo, pero hemos identificado en algunos centros, en algunos países, personas dispuestas y creo que no hay conocimiento de cómo, porque el tema no ha sido trabajado de forma inteligente, coherente y ahora sí está siendo trabajado en ese sentido, queremos mantener ese diálogo para buscar soluciones. Con eso quisiera ofrecer la palabra a mi colega comisionado Orozco. Gracias presidente, también extender mi agradecimiento a la digna representación de las organizaciones peticionarias por su presentación en este importante y preocupante tema, ciertamente la relatora Robinson y el relator Cavallaro, su calidad de temáticas y expertos han ya puesto varios temas de la mayor importancia y solo también externar el interés en general que tenemos dentro de la comisión por continuar con este tema y yo agradecería que en determinado momento nos siguieran aportando información sobre los patrones comunes de discriminación que en los centros de privación de la libertad esto es ya se nos ha proporcionado el problema de violencia los castigos el aislamiento en fin son todas esas situaciones en las que se advierte un trato diferenciado en razón de la identidad de género o de la orientación sexual en el acceso a algún servicio dentro de los servicios o el ejercicio de un derecho dentro de los centros penitenciarios entonces todos patrones comunes insisto también si acaso ustedes pudieran identificar buenas prácticas que se hubieran establecido para garantizar los derechos de las personas LGTBI en los centros penitenciarios ya sea de qué medidas de carácter igualitario se ha mencionado visitas íntimas o las medidas de carácter diferenciado al resto de la población penitenciaria que sería conveniente establecer y finalmente agradecería a profundizar o ampliar información con posterioridad ya la relatora Tracy nos ha y ustedes también lo destacaron sobre las implicaciones que tiene el derecho a la identidad de una mujer trans cuando se le obliga a registrar como varón al ingresar en una cárcel y que se aloje consecuentemente con hombres y ya yo solicitaría también que nos ampliaran qué medidas estimarían que ser necesarias podrían adoptarse se ha mencionado que el tema de ubicación bueno contar con la voluntad precisamente de la persona es fundamental está claro pero si ustedes identificarían alguna otra medida que pudiera también establecerse gracias 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 comisionado maruki gracias presidente claro muy breve solo para agradecer la proposición de la audiencia y la preparación de las informaciones reflexiones y como encargado de la unidad temática de derechos económicos sociales y culturales solicitar también que nos envíen todas las conexiones de este tema importantísimo en sí también como los inevitables efectos en plan de derechos económicos sociales condiciones generales de vida de las personas de sus familias gracias gracias Emilio secretario ejecutivo gracias presidente agradecer mucho su presencia y destacar la importancia del tema los centros de reclusión son espacios que reproducen potenciados lamentablemente estereotipos discriminadores y violentos de la sociedad y los grupos en condición de vulnerabilidad o de situación de riesgo viven experiencias de mucha mayor violencia y lamentablemente estos espacios cuando reproducen no los criterios de pauta institucional con base de derechos sino los criterios que imperan a los administradores de los sistemas penitenciarios se han encontrado muchas pautas por ejemplo de tipo de todo tipo de fobias en contra de la población LGBTI son los los internos en su caso dejados a ser o son los custodios los que administran los criterios y eso lleva a muchas mayores situaciones de violencia inclusive negación de tratamientos médicos o reproducción ustedes tienen mucho mejor el diagnóstico que yo pero lamentablemente la ausencia de estado de derecho lleva a que las fobias la homofobia la lesbiofobia la transfobia sean acrecentadas mucho más violentas han podido ustedes documentar algunas buenas prácticas que ayuden a enfrentar este tipo de situaciones con los administradores penitenciarios que pudiéramos nosotros resaltar en el diálogo con los estados para incentivar para decir miren en este lugar hay esta buena práctica que nos permita en lo práctico enfrentar esas inercias tan brutales de los administradores penitenciarios que sin menor empacho construyen nuevas reglas que revictimizan aún más a la población LGBTI que además vive una doble condena en ocasiones tiene una condena legal muy cuestionable que en otra cosa no es más que administración de venganza y luego hay una doble condena social afuera y adentro o sea la población LGBTI en ocasiones vive tres dimensiones de sanción una pena que no tiene nada que ver con delitos sino es una administración de venganza una pena social porque vive en un asunto de aislamiento ni siquiera de visitas y una pena adentro en términos de la expresión social de castigo en el reclusorio gracias les digo que quiere agregar una preguntita ha dicho la comisionada Robinson just to enable us to deal with this in a cross-cutting way if you have information on immigration detention we would welcome that and also juvenile detention we would welcome that too les podemos ofrecer cinco minutos justitos no habrá tiempo suficiente para entrar detalladamente en todos los temas pero unas consideraciones y después por escrito y que vamos a seguir este diálogo gracias bueno yo voy a contestar un poco sobre el tema de personas trans si tenemos un caso de éxito en la ciudad de México efectivamente hay un caso de una mujer trans recluida en un centro femenil de la ciudad de México voy a omitir su nombre por respecto a su privacidad de la persona y esta chica está en el reclusorio femenil porque ella ya se encuentra reasignada ya tiene la operación de reasignación sin embargo el centro no le estaba dando el apoyo de terapia de sustitución hormonal y había afectaciones emocionales y físicas que eran concebidas por parte de las autoridades del centro penitenciario como actitudes rebeldes y de agresión sin embargo junto con la intervención almas cautivas y la comisión de derechos humanos del distrito federal comenzaron a tocar este tema lo enfrentaron y hubo una resolución y hubo una disposición por parte del centro penitenciario femenil en otorgarle todo el servicio integral de salud a esta mujer trans y hoy tiene una reclusión mucho más tranquila más en paz más llevadera esa es una muy buena solución y una buena aportación por parte del Estado por parte de México en otro sentido me gustaría comentar a la pregunta sobre qué prácticas pudiéramos en cuestión a la comunidad LGBTI almas cautivas realizó un pequeño diagnóstico entre los centros penitenciarios y en efecto la población LGBTI pide un anexo pide una situación diferenciada aunque sea dentro de los mismos centros penitenciarios que responda a la seguridad sin embargo las mujeres trans han expresado su deseo de permanecer en los centros penitenciarios varoniles no todas las mujeres trans desean estar en un centro femenil y esto responde a tres aspectos puede haber un proyecto de vida puede haber una manera de subsistir por medio del trabajo sexual dentro de los centros penitenciarios puede tener una relación estable con otro interno dentro del centro penitenciario o en las áreas de visitas puede obtener dinero o insumos para subsistencia a la hora de trabajar de manera artesanal en cuestión al cabello o servicios de estilismo a las visitas de los centros penitenciarios poner muchas veces solamente sería garantizar un acceso al trabajo y a la salud estando en un reclusorio femenil cuando la mujer cisgénero en México es completamente abandonada una mujer trans en un reclusorio femenil sería mucho más abandonada y por último bueno el problema es ese precisamente el género de los centros penitenciarios yo creo que el reto de todo el sistema penitenciario en México es comenzar a pensar en reclusión de personas no de géneros bien es cierto que en los centros en los centros varoniles no todos son hombres porque tenemos mujeres trans ni tampoco en los centros femeniles todas son mujeres porque hay hombres trans el reto es pensar en una reclusión de privación de libertad de personas no de hombres y de mujeres bueno no vamos a poder contestar a todas estas preguntas pero también pienso que es por el tema de que faltan muchos datos es el tema que también hemos subrayado que hay una necesidad de buscar más información y desgraciadamente lo que nosotros hemos identificado hasta la fecha son malas prácticas porque existen muy pocas buenas prácticas es nuestra tarea buscarlas y fomentarlas pero a la fecha nos limitamos un poco por este tema sin embargo lo que les puedo decir para intentar responder a una de las preguntas con respecto al tema de mujeres lesbianas en la superficie parece que hay más tolerancia hasta este colectivo pero cuando uno investiga más en realidad es un poco un resultado del informe de Colombia Diversa que mencioné se castigan las manifestaciones de afecto y se castigan hasta tal punto que el aislamiento puede durar hasta meses y de hecho hay un caso documentado por esa ONG de una mujer que se suicidió en la cárcel después de ocho meses en su celda con respecto a la segregación pienso que es el punto medular de toda esta cuestión y el tema de las mujeres trans está un poco especificado y lo ha tratado la compañera de Almas Cautivas pero de manera general y se ha también documentado en el informe de Guatemala de la red de diversidad sexual que se hizo una entrevista con privados de libertad y la mitad de ellos el 52% dijo que no quería estar en un pabellón especial entonces no hay un consenso adentro de la población y pienso que lo que se puede deducir de eso es que en lugar de pensar en pabellones especiales para la población LGBT es más bien pensar en la vulnerabilidad de manera mucho más amplia y identificar cuáles son los factores de vulnerabilidad con una mirada interseccional pensando en las discapacidades pensando en el origen étnico pensando en la edad y ver un poco cuáles son los individuos al momento del ingreso para garantizar que no estén que no sufren abusos y discriminación gracias muchas gracias de nuevo por las informaciones por la iniciativa por levantar un tema que es un tema fundamental para la comisión y para las distintas relatorías yo creo que fue bastante positiva y útil la sesión de nuevo nuestros agradecimientos y con eso se da por concluida que no se da por un tema Gracias.